es verdad lo que está esperando la llamada tuya mar que te estás esperando el que donde viene está bien en el hospital y esa vaina que hace allá haciéndote los exámenes del coronavirus y que está aquí en bosconia que es la vaina si te expandía marica o sea que eso está más en los niños chiquitos en los peladitos sí no jodas mi hermano que hay que usar tapabocas y esa vaina pero recomendaron la la lenteja marica la lenteja es que sube bastante la hemoglobina o hasta la vaina grillera aquí en bosconia entonces marica hay un poco de pelo infectado en esa vaina marica si un poco de peladito no y ese no está como expandiéndose también el 18 de febrero marica yo tengo un sobrino que no joda que no quiere comer y esa vaina de la cuestión de ser coronavírus lo tiene marito yo digo que ese pero tiene que estar pringado ya con el coronavírus porque está mamando buena lenteja si él está aquí en lo mío claro está asustado marica claro pero está asustado no pero no yo creo que lo tiene para que se va a andar asustando ya creo que más bien que arranca para el hospital hacerse las pruebas también con la mamá si marica no te quiero no vayas a llorar tú eres marica es una broma